Todos los cristianos pasaremos por un desierto pero mantente firme y levántale la mano al Señor Todo contigo me ayuda bien Ahora tú me acompañas y puedo vencer Vamos derribando lo que quiera venir La victoria la tengo con Cristo en mí Vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria Estamos motivados y Cristo se lleva a la gloria Porque es el único que se lo merece en mi vida, cada día él crece, crece Me ha dado el entendimiento, me ha dado la dirección, me ha dado sabiduría para seguir con mi misión Ya tú sabes, estamos unidos por el poder que me acompaña, que es Jesucristo Dejando el pasado para vivir en el presente, para traer este mensaje a tu mente Yo sé de lo que hablo y de eso estoy consciente, levanta la mano y unete a este ambiente Levanta la mano si se encuentran victoriosos, levanta la mano que esto los llena de gozo Levanta la mano si tú tienes alegría, vamos que espera, adora al Mesías Levanta la mano si se encuentran victoriosos, levanta la mano que esto los llena de gozo Levanta la mano si tú tienes alegría, vamos que espera, adora al Mesías En medio de tus problemas levanta la mano y adora al Señor porque nada es en vano Esto lo que hacemos es una realidad, dejamos la mentira pa' vivir en la verdad Bien motivado en esto porque esto no es un reto, esto es una misión, esto es un ministerio Dándole con todo y metiéndole el empeño, todo lo que hacemos en esta canción yo te lo enseño Vamos con furia, vamos con todo, te digo que las cosas no las hago a mi modo July, pues te tiene que gustar porque Cristo me protege y Él me viene a respaldar Levanten la mano si se encuentran victoriosos, levanten la mano que esto los llena de gusto Levanten la mano si tú tienes alegría, vamos que espera, adora al Mesías Levanten la mano si se encuentran victoriosos, levanten la mano que esto los llena de gusto Levanten la mano si tú tienes alegría, vamos que espera, adora al Mesías Oye hermano, en medio de tus problemas No le des cabida al diablo, sino que mantente firme y levanta tu mano Vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria Estamos motivados y Cristo se lleva la gloria Porque es el único que se lo merece En mi vida cada día él crece, crece Me has dado el entendimiento, me has dado la dirección Me has dado sabiduría para seguir con mi misión Ya tú sabes, estamos unidos por el poder que me acompaña Que es Jesucristo, he dejado el pasado para vivir en el presente Para traer este mensaje a tu mente Yo sé de lo que hablo y de eso estoy consciente Levanta la mano y unete a este ambiente Todo contigo me ayuda bien Ahora tú me acompañas y puedo vencer Vamos derribando lo que quiera venir La victoria la tengo con Cristo en mí Ya tú sabes, The Rock Music Ha 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 Gracias.